Hola a todos, me llamo Virginia y trabajo como conserje en la red de bibliotecas municipales de Fuenlabrada. Hoy quiero unirme al reto ¿Cuánto cuentas en casa? Y me va a ayudar Alejandro, que ha escogido el cuento Los chivos chivones, adaptado a partir del cuento popular por Olaya González e ilustrado por Federico Fernández, de la editorial Calandraca. Los chivos chivones. Había una vez tres chivos que vivían en lo alto de una montaña, el chivo chivón pequeño, el chivo chivón mediano y el chivo chivón grande. El chivo chivón pequeño tenía una barba pequeñita y unos cuernos muy cortitos. El chivo chivón mediano tenía una barba ni grande ni pequeña y unos cuernos ni cortos ni largos. El chivo chivón grande tenía una barba grande y unos cuernos largos y retorcidos. Un día los tres chivos chivones bajaron de la montaña. En la otra orilla del río crecía una hierba muy verde, pero para llegar tenían que cruzar un puente. Debajo del puente vivía un ogro terrible. Tenía los pies peludos, brazos de forzudo y una nariz enorme. Tan malvado era que vigilaba noche y día y no dejaba pasar a nadie por el puente. Los chivos chivones sabían del ogro, pero aquella hierba parecía tan rica que decidieron engañarlo y fueron directos al puente. Primero llegó el chivo chivón pequeño, con la barba pequeña y los cuernos pequeños, haciendo con las pezuñas. Patín, 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 patín. Cuando estaba llegando a la mitad del puente, apareció el ogro. ¿Quién hace patín, patín, patín por mi puente? El chivo chivón pequeño. ¡Te voy a comer! ¡Ay, no! Que aún soy pequeño. Espero un poco por el chivo chivón mediano, que está más gordo que yo. Por aquí nunca pasó nadie, pero con el chivo chivón mediano comeré más. ¡Pasa, pasa! Y el chivo chivón pequeño pasó el puente. Luego llegó el chivo chivón mediano, con la barba mediana y los cuernos medianos, haciendo con las pezuñas. Patán, 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 patán. ¿Quién hace patán, patán, patán por mi puente? El chivo chivón mediano. ¡Te voy a comer! ¡Ay, no! Que aún soy mediano. Espero un poco por el chivo chivón grande, que está mucho más gordo que yo. El ogro pensó. Esperaré entonces por ese chivo chivón. ¡Pasa, pasa! Después llegó el chivo chivón grande, con la barba grande y los cuernos grandes, haciendo con las pezuñas. Patán, patán, patán. Patón, 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 patón. El ogro apareció enseguida. ¿Quién hace patón, patón, patón por mi puente? El chivo chivón grande. Pues te voy a comer. Pues a ver si te atreves. El ogro comenzó a saltar por el puente. Y el chivo chivón grande bajó la cabeza, bufó y contra el ogro chocó. Tal cornada le dio, que lo mandó para arriba del río. Y el ogro nunca más volvió. El chivo chivón grande fue donde estaban el chivo chivón mediano y el chivo chivón pequeño. Comieron mucha hierba y se convirtieron en tres chivos chivones enormes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que os haya gustado. Mucho ánimo a todos y esperamos volver a veros pronto en las bibliotecas municipales.